Hola. Hola. ¿Qué tal? Aquí regalando sorbete, Jenny. Ah, bueno. Fíjense que yo vi que usted supuestamente y Yeris dijeron que iban a dar sorbete en el río. Pero hoy ya que estamos en la casa se acordaron, pero en el río no se acordaron. Es que le voy a aclarar algo. Es mejor comérselo aquí en la casa que en el río. Vaya, Jenny. ¿Cree? No, a mí después me lo regalan. No, es que yo le estoy diciendo. Vaya, que oiga lo que dice Don Enrique. ¿Qué le pasó, Jenny? ¡Cabeceado! ¿Cómo dijo, Anya Carlos? ¡Lenuscada! No, hombre, aquí la tengo, la nuca, Anya Carlos. ¿Cuál de las nuquitas le dieron? ¿Vaya, Anya Carlota? Hola, Anya Leti. Ya está disfrutando un rico helado. Mire cómo me lo dan a mí. Mire, está descolporeado, mire. Mire, cómo la ve usted, mire. Es una rosa, mire. Es que ahí usted lo tiene que asumir. Es que no, lo que pasa es que la niña Daisy una rosa me hizo para que me diera bastante, ¿no? Porque no me ha echado nada. ¿Y mi tío? Falta mi tío. Ah, ¿quién falta, Anya? Mi tío. ¿Ni a Jenny? ¿La camisa está bien chiva o ni a Jenny? Porque sí. ¿Vaya buquito? Ah, el del buquito. Mi tío. El del tío de la Jenny, dice. El del tío de la Jenny, dice. ¿Tan ricos los sorbetes? ¿Por qué no me echó solo de... ¿De sarco? No sé de qué, pero aquí me echó una que tiene unas migas. Es de coco. Ah. Es coco. Para los locos. Me dieron a mí, va. Es de coco para los locos. Para que se haga más loca. Gracias, gracias. Como usted sí dice que es algo... No, no se abría, no le digo nada. Ya me dijo. Ajá. Ajá. La niña quiere sorbete. Un poquito. La niña, la niña tiernita. No, la niña, miren pues. La niña tiernita se le queda viendo a la mamá. No, niña Carlota no se hace. Está niña Carlota. Niña Carlota, venga. Llévenle a don Isaías, ahorita le voy a hacer una a la niña. Quiero ver, vamos a ver. Le pide que... A ver cómo le dice. No, vamos a ver a cómo le dice. Si le dice, mi amor. Vaya don Isaías Antonio, aquí tiene sus sorbetitos. Eh, re friserio. Este es el postre que estamos comiendo después de la comida del río. Es que va a creer supuestamente a lo que iban prometido en el río, pero hoy lo sacaron ya para donde estábamos en la casa. Se les olvidó en el río. No, pero es mejor acá. No, porque en el río estuviera más o menos. Bueno, está bien. ¿Y para dónde va mi amor? Como le dijo niña Carlita. No, 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 va a sacar la leñita, va para tortilla. Para tortilla. Como la niña Jenny no, el poquito le gusta la pizza. Ya va. Salud. Sí, porque le toca ir a la escuela también. Usted va a la escuela. Entonces, despídese de los señores ahí. Saluditos. Bueno, gracias. Con dos sorbetes, mire. El día es de la nena. Uno es de la niña y el otro es de ella. Bueno, salud. Saludito. Bueno, pues. Bueno. Vaya para la escuela y estudiaba. Sí, porque le toca estudiar. Vaya. Hola. Hola. El de la yña y el de la niña 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 y el de la niña. Chile. Chile, póngale. Ajá. ¿Le gusta con chile? Ninguna vez los he probado niña Carlita. Mira qué rico es. ¿Para qué niña Daisy? ¿Para qué? Dije yo. Ah, ¿para qué? Ajá. ¿Y por qué no le echa bastante niña? Sí, mira, ya hay bastante. Ahorita ya lo estoy sumiendo. Bueno, ya la niña. Esta es de la misma caja que se compró que el día, va. Es que como trae bastante, por eso no se alcanza a comer. Ay, yo no se alcanza a comer porque yo no le había dicho a usted si usted cada ratito quisiera. Es que es bien bueno. Más con una soda ahí, ve, gaseosa, como le llame. Usted solo es gaseosa, piensa ahí. Es que es buena. Hola. ¿Está rico el sorbete? Sí. ¿No quieres? No, aquí me va a hacer uno la niña Daisy. Para aquellos todos lindos suscriptores. Le invitamos a un rico helado. Que vengan a comer con... Ah, las suscriptoras que vengan a comer con Dumbuki. Y los suscriptores que vengan a comer con la niña Daisy aquí. Que aquí las espera la niña Daisy hasta con pollito, dice. Vaya Jenny. Vaya Jenny. No, hombre, después. Después. Cómenselo porque ya le van a dar. Vaya, aquí van a ver a la niña Jenny comiendo ese rico sorbete. Ella dijo que quería bastante. Entonces ahí le hicieron bastante a la niña Jenny. Miren la camisa de la niña Jenny. Amor y paz, dice, con la calavera. Tranquilo, dice. Amor y paz, amor y paz, dice. Ya llegó la Navidad, dice. Bueno, para la Navidad que me van a regalar, gente. Un sorbete. Un solo sorbete. Niña Carlota. ¿Y qué más quiere niña Carlota? Le vamos a regalar un baby chau. Yo no voy a que... ¿Qué más quiere la niña Carlota con lo que le damos? Le damos atención. Hacemos lo que dice. Le damos cariño. Le damos sorbete. Le damos enojos. Miren, les hago una pregunta. Le damos amargura. ¿Y qué más quiere niña Carlota? No, momento, llorar no. No, niñez llorar. No, usted llora porque quiere. Y usted llora porque quiere y con sus ojos. Y después mismo a lo que con los tuyos. Miren, la niña Daisy también ya hizo su rico sorbete. Sí, lo voy a guardar porque todavía sobró. ¿Va a que sí? Sí. La verdad que todos estamos comiendo ricos sorbetes. Y vos va a ir allá arriba a estudiar, pues. Ah, si le va a ir a la escuela, usted va a dar eso. También a ella le toca ir a la escuela. Yo le toca ir a la escuela. Sí, pero la verdad que estuvo bonito este día. Sí. La verdad que estuvo bonito a pesar de todo lo que hicimos así, ¿verdad? Miren el buquito también. Ya casi se acaba su sorbetito el buquito. Aquí todos, la niña Daisy, el buquito, la Jenny, la niña Carlota, la Isaía, el don Buque. Están disfrutando de un rico. Niña Leti también los dejó ahorita, ¿verdad? Porque ella también va a ir a la escuela y tiene que caminar un poquito para llegar a su casa. Sí. Y salir de ahí para la escuela. Todo el propósito que están haciendo ahí es para sentirse bien y poder un poquito más. Bueno, lindos suscriptores, con esto llegamos al final de este video. Y llegamos a así, lo despedimos así. ¡Salud! 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 ¡Y el buquito, ¿cómo se despide? ¡Tenémelo vos! ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se despide el buquito? ¡Salud! ¡Y bendiciones, niñezito! ¡Eso! ¡Me gusta!